Bienvenidos a Aprender Remedios Caseros. Hoy tenemos, descubre qué es la sangre de drago y los sorprendentes beneficios de esta planta medicinal milenaria. Antes de comenzar publicamos videos a diario, así que suscríbete para más contenido. Sangre de drago es el nombre que recibe la resina que sale al cortar la corteza de algunas especies de árboles tropicales. El más estudiado y utilizado en los días de hoy es el árbol croton lecheri. Se encuentra en el Amazonas Sudamericana, especialmente en Perú, Colombia, Brasil y Ecuador. Quédate hasta el final del video para que aprendas sus beneficios y cómo usarla. Entre las propiedades de la sangre de drago podemos destacar cicatrizante, antiinflamatorio, antiviral y antibacteriano, antiséptico, analgésico, antimorrégico, tanto interno como externo. Las propiedades de la sangre de drago pueden ayudar en el tratamiento de úlceras estomacales. La sangre de drago es una planta medicinal de las más versátil como remedio casero. Podemos encontrarla en farmacias y albolarios especializados. Descubre para qué es bueno la sangre de drago. La sangre de drago para cicatrices. La sangre de grado sirve para curar cicatrices y pequeñas heridas, cortes o arañazos de la piel gracias a su efecto cicatrizante y antibacteriano. Es suficiente con aplicar una pequeña cantidad o crema que contenga sangre de drago sobre la zona afectada. Sangre de drago para el acné. La sangre de drago ayuda a combatir el acné gracias a su acción cicatrizante y regeneradora de la piel. Aplicar unas gotas de sangre de drago sobre la zona afectada entre dos o tres veces al día, dejando actuar durante unos 30 minutos y retirar con agua. También podemos utilizar el jabón de sangre de drago para el acné para lavar previamente la piel. Sangre de drago para la piel. La sangre de drago para las manchas de la piel o para retardar la aparición de las arrugas. La sangre de drago es un ingrediente natural de numerosos productos de cosmética, desde las cremas caseras antiarrugas a los productos anti envejecimiento o las cremas para prevenir las estrellas. Ayuda a regenerar los tejidos de la piel, fortalece las fibras de colágeno y tiene efecto antiinflamatorio, desinfectante y antibacteriano. Sangre de drago para el cabello. La sangre de drago es un remiso natural para aliviar la inflamación del cuero cabelludo. Aplicar unas gotas entre dos o tres veces al día con un suave masaje para mejorar los síntomas. También podemos utilizar el shampoo o shampoo de sangre de drago para fortalecer el cabello. Sangre de drago para la gastritis. La gastritis es una de las molestias gastrointestinales que pueden aliviar con sangre de drago o drago. Tiene efecto antiinflamatorio y antidiarréico. Ayuda a cicatrizar las úlceras gástricas y aplicado con un suave masaje alivia el dolor de vientre y del abdomen. Para tomar diluir tres gotas de sangre de drago en medio vaso de agua. Tomar tres veces al día. La sangre de drago para la boca. Se puede utilizar como colutorio y antiséptico bucal. Unas gotas disueltas en agua para infecciones de la boca, sangrado de encías, afetas bucales y problemas de gingivitis. Precauciones. Por su elevado contenido en alcaloides, esta planta está contraindicada en el embarazo, la lactancia y en niños menores de 12 años. ¿Estás de acuerdo con el remedio? Mira estos otros videos de Aprende Remedios Caseros. No olvides activar la campanita y suscribirte para nuevo contenido diario.